...son dos mil millones, ¿cierto? ...son dos mil millones de dólares ...son dos mil millones de dólares ...son dos mil millones de dólares El auto. Y demás. Perdón, estamos ya en la catedral. Ah. Estamos ya en la catedral. Ahora en el campanario. Que es de estilo renacentista. Fíjate más alto del mundo. Llega a los 100 metros. A ver, viste que en la Giralda hay una veleta arriba. Esa es. Con suerte. Cariño. Inovation. This hasn't just changed one element of the traveling space. Uh. I think I've got all of them there. Escucha esto. Ahora voy a bailar. Vale. Vamos allá. 3 mil millones de dólares. De Igrisa de Ibiza. De Igrisa de Ibiza. Y en Argentina. De Igrisa de Ibiza. Y en Argentina. De Igrisa de Ibiza. De Igrisa de Ibiza. Soledadur. De Igrisa. De Igrisa. Los 2 años. Y en Argentina. De Igrisa de Ibiza. y Gracias por ver el video.